Venga, mira, algún día le voy a inflar a él y ya sé. ¡Toma! 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 ¡Undo más, venga! ¡Venga! ¡Joder! ¡Qué pasa ahí! No sabía que me ha pillado, ¿qué hijoputa? ¡Vamos, don Longanizas! Sí, ahora vienen estos ahí top putos amos. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, uno! No, tío, aunque sea uno, que sepa que esté aquí. Oh, como lo he sorprendido. Ah, esto no, pero este sí que tiene cosas chulis. Vamos a ver qué hay por aquí. Nada. Bueno, la cosa es que yo estaba yendo por aquí y no me he dicho. Vale. ¡El maestro manso! Toma, toma. Está bien porque esto es muy preciso, tío. Una chatarra como un piazo Ah vale, aquí es donde estaba el rinomutante este Si yo no me escondo Te lo advierto, me han ordenado que te iré a matar Pues tira a matar, todo lo que quiera Como amenaza Cafelito de Starbucks Te lo has pescado Oye, sigue A ver que puedes hacer Esto tiene una protección Si hubieran querido atender a razones, no se habrían unido Joder, nivel experto Bala, cartucho, cartucho, célula, hierro, nada, nada Y esto también Aléjate de mi Te lo juro, si no estuviera atada No tenía chapas Así que me arrojaron aquí Disculpe Adelante Ellos se encargarán de ti Ve a molestar a otro Hola ¿Qué? ¿Has venido a hacer amigos? Más te van a tener de dentro Vamos Vamos, socio Disculpe ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No está mal No está mal Solo acaba de ser Bueno Mierda, malo Joder, como se han puesto Joder, como se han puesto Cubre de aquel que te... Tienes por qué hacerlo El sistema de detección está frito Vale, aquí hay trabajo de armas Todo despejado ¿Crees que habrán acabado ahí fuera? ¡No queremos líos! Al menos se acabó Venga, asuma la cabeza de una vez Cobarde Y una mierda Soy demasiado guapo para acabar así Bueno, discutimos esto de forma civilizada ¿O te has quedado con ganas de destrozarme más el Tinkland? ¿Por qué no vienes aquí? Muestra no te vienes en son de paz ¿No lo he demostrado ya? Joder Los expertos los abro ahí con la gorra Y esto me cuesta más Sí ¿Eh? ¿Habéis acabado de mataros? ¿Por qué no deja de gritar un poquito, socio? Mira a quien quiera que seas Te hemos estado apoyando todo el rato Sí ¿Has terminado ya de arrasar con todo? ¿Por qué no vienes aquí? Muéstranos que vienes en son de paz Espérate que te saqueo y luego voy en son de paz ¿Has terminado ya de arrasar con todo? No Bueno, discutimos esto de forma civilizada ¿O te has quedado con ganas de destrozarme más el Tinkland? ¿Eh? ¿Habéis acabado de mataros? No Mira a quien quiera que seas Te hemos estado apoyando todo el rato ¿Has terminado ya de arrasar con todo? Mira a quien quiera que seas Te hemos estado apoyando todo el rato Bueno, discutimos esto de forma civilizada ¿O te has quedado con ganas de destrozarme más el Tinkland? ¿Eh? ¿Habéis acabado de mataros? ¿Por qué no vienes aquí? Muéstranos que vienes en son de paz Mira a quien quiera que seas Te hemos estado apoyando todo el rato ¿Eh? ¿Habéis acabado de mataros? Déjame, socio ¿Por qué no vienes aquí? Muéstranos que vienes en son de paz Mira a quien quiera que seas Te hemos estado apoyando todo el rato Mira a quien quiera que seas Te hemos estado apoyando todo el rato Bueno, discutimos esto de forma civilizada ¿O te has quedado con ganas de destrozarme más el Tinkland? Paleto, macho Bueno, discutimos esto de forma... Disculpe ¿Le está? Bueno, podría haber sido peor No sé qué decirte ¿Acaso estás? Aún así gané Lo que pasa es que esa adicción te está volviendo descu... Bueno, supongo que ese se daña No sé si besan Te tengo dicho que no Ajá ¿Qué sitio es? No eres de por aquí Antes se da hasta que llegaste ¿Cómo? ¿Apuros? ¿Qué les den? ¿Un respiro? Has asistido Tiene talento ¿Ves? No es tu talento lo que me preocupa Te explico, mi Ajá ¿Y si tú no me rentas? Vale Vale ¿Qué tal si te quedas con su...? ¿Me estarías haciendo un favor? ¿Yo? ¿Con él? ¿Por qué te interesa que me acompañe? ¿De verdad, Tommy? Tal vez porque te vendría Y bien, ¿qué me dices? No me interesa Una pena Si cambias de opinión, seguirías interesado Si con eso no tengo que hablar Él volverá más tarde que pronto Vale No hay más que hablar Para entonces sabremos limpiar Y toma La paga de la última pelea Si cambias de opinión, ven a verme ¡Tommy! ¡Qué silencio hay ahora! ¡Kate! ¿Entonces podemos partir? Solo quiero cambiar ¿Acaso soy un banco? ¿Cómo va eso, Tommy? Gracias a ti Voy a tirarme el resto de mi vida Recogiendo tácticos de consolas de los asientos ¡Kate! ¿Qué es esto? No hay más que hablar No hay más que salir No hay más que volver No hay más que haber No hay más que ver No hay más que ver Ya está. Ya está. ¡Qué desperdicio de lugar! Lo que pasa es que, espérate un momento porque, claro, esto es una mierda. Esto no me lo marcan, pero es una puta puerta. No me lo marcan, no me lo marcan, no me lo marcan. Eso pesa mucho, tío. Pero el ascensor funciona, ¿eh? Cuidado. Ah, que baja. Ah, que mal gusto. Oye, adelante. No, no, pero ven aquí. Por aquí. Cuenta con ello. ¿Buscas algo? Vamos a pasarle... No, de esto no, que se vuelve loco este. Y se le va la pinza, ¿eh? Nada. En la silla esta no hay una mierda. No, de esto no hay una mierda. No, de esto no hay una mierda. No hay una mierda. No hay una mierda. No hay una mierda. Eso cadena, tengo que saber. No tengo que ver la pena. Me apito. No, 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 no. Pasando, 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 pasando. Ahí va. Vehículos acuáticos. Esto no se lo ves. Vamos a ver. Mutacoide. Vale. Bueno, yo aquí, en realidad, estuve matando a unos tíos. No sé si por allí. Voy a dar por aquí. Dientes de rata, chopo. Fíjate, ese tenía bastantes cosas. No sé si por aquí. No sé si por aquí. No sé. No sé dónde estoy. No sé muy bien dónde estoy... Ni por dónde caño, dime. Por aquí no. Ah, vale, 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 ya sé, más o menos. Viene por aquí. Y por aquí digo yo que habría chungos. ¿Centro médico? ¿He descubierto un centro médico? No sé si. No sé si. ¡Suscríbete! Por aquí no. ¡Lupa! Venga, vamos un poquito para arriba, pero supongo que me meteré ya en el centro médico este. Porque a saber cuando vuelvo que voy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por aquí paso allí, y por allí paso allá, macho. Y es que es todo un... una polla loca, tío. Y aquí subo allá. Pero no quiero subir allá si primero no paso por acá. Joder. Bien. Vale. Eh... pues ir de ahí, pero al menos pues sí. Eso no. Aquí trabajo para armas... tampoco. Me interesan mucho. No, no. ¡Vamos! solo no funciona... Dinerito... Bueno, ahí sí he pillado algo, más o menos. Por aquí no... Ya está, ya no puedo ir por ningún sitio más. Esto es toda la puta mierda que había. Por aquí se podrá subir, ¿no? Ah, pues no. Pues no, aquí quiere decir que no hay nada más. Pero supongo que por aquí sí. No sé dónde estoy en el mapa. Vale, en el centro médico. Vale, y si por aquí bajase, bajaría a un sitio raro. Que es por el que tengo que ir. Vale, ya estoy a ras de calle. Y estoy más o menos... Vale. ¿Esto qué es? Ah, ¿el centro médico es esto? Pues nada, pues para adentro. Pues para adentro, pues para adentro. La que se avecina. No, por aquí nada. Por menudo tío chungo. A ver si era el que defendía aquí el cotarro. ¡Plasma pistola! ¿Cómo tira eso? 35 Tiene bastante precisión Ah, lo voy a coger Y esto también lo voy a coger ¿Esto es un hospital o un merendero? Fin del análisis Oye Nick Atención ¿Cuál es el plan? Ven Necesito tus habilidades Hecho Será imposible piratearlo Vamos Nick Atención Echa un vistazo Atención ¿Puedo hacer algo por ti? Atención Ven aquí Hecho Hecho Diste el cabrón Y se ve ahí tirado Vale Para arriba de momento no Oh, ha salido disparado Estaba lleno de peces Oh, monstruos Aquí no hay ni pide Aquí no hay ni pide Principiante Ya está No hay ni pide Esto es un laberinto Esto es un laberinto No hay ni pide 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Nada por aquí, nada por allá Nada por aquí, nada por allá Aquí ya ves, lanza llama Pues nada, aquí solo puedo coger una mierda de lanza llama Dos, no, guay, no sé qué, tal Tire, tire, nada Esto es una mierda, tío Y al puto Nick No sé dónde cojones está Bien Nada, te tiro a paso Nada, nada No quiero, no Vale Ahí es yo, no, tío La seguridad es buena Vale, vale Movimiento en el perímetro detectado ¡Qué cabrón! Ya no le sirve para nada Nick, eres un valiente, tío Bien A ver qué puedo poner aquí, tío Porque, joder, me pesa todo Bueno, nada, vamos a pasar... Calavera Calavera De momento Joder Joder ¿Y este por qué es tan fuerte, tío? Joder Mapa En el inventario Vamos a tirar Algo de chatarra, tío Que pese Cubo de esmalte Cubo de esmalte, ¿no? Porque luego quiero pintar Y no tengo, tío Aún llevo muchas cosas ¿Cómo vamos a seguir tirando mierdas? No, de asaltrón no quiero tirar nada, tío Una tostadora, pues claro Otra Y mucha gente ¿Todavía, no? Pues nada, muscula ahí, nada al canto ¡Uy va! Que no me queda Qué putada Musculina Nada, estoy petado De mierda No puedo coger otra mierda de estas que pesa 3 kilos, tío Ya ha llegado la ribota Pues no, aquí no hay gran cosa, tío Supongo que en el centro médico ese norte tendré que ir Vamos para allá ¡Ultratron! 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 ¡Joder, macho, las cargas! ¡Carga rápida! Vamos a ver Hostia, que no se ve nada ¿Quién anda ahí? Joder Han tardado en pillarme Soy todo ¿Pero este qué pasa? ¿Que tiene mucha mierda? Venga, dame Bolsa de... Bolsa de cemento, venga Y dos Oye, esto es lo que tengo Cafetera No tiene nada así cuba de tal Que pese mucho, tío Que pese mucho, tío Por nada, que sigue ahí el pollo Y no quiere cambiar Vamos a abrir esto Bien Bien Joder Yo creo que No tiene nada así cuba de tal No, no tiene nada así cuba de tal Y no tiene nada así cuba de tal ¿Y aquí? ¿Qué cojones hay? Una hostia terrible... Y... Chapa de emoción... Atex... Robótica... De consumo... ¿Qué robótica de consumo? ¿Dónde estoy? Vale... Pues aquí vengo ahora en un momento, tío, porque es que... Tengo que descargar... 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 Vale... Tengo que descargar... Mis módulos... Toda mi chatarra... Vale Adicol No, me ayuda, ¿no? Sombrero ¿Este qué es? Reduce... No lo quiero No lo quiero No lo quiero Vamos a intentar tunear esto a tope Cañón Mejor Empuñadura Guagua Y la mira... Refere Por ejemplo Coctel... Granada... De fragmentación... Y esto, pues... 3,5 Venga, me lo voy a poner Pero... Pero yo creo que me interesaba más... Pero yo creo que me interesaba más... No, ya está tuneada, que te cagas... Y aún así, no... Ni fun ni fan La láser... La láser... Bueno, pues lo dejo aquí... Y continúo el próximo día... Adiós... Adiós... Adiós...